Amigo, voy a ser siempre de mi amigo Hasta que yo pude ver, por mis propios ojos querer No hay enemigo Amigo, pero que te vas a ser de mi amigo Hasta que yo pude ver, por mis propios ojos querer No hay enemigo, pero que te vas a ser de mi amigo Hasta que yo pude ver, por mis propios ojos querer No hay enemigo, por ti ya estás perdonado No hay enemigo, pero que te fueran contigo No hay enemigo, pero que te fueran contigo Esto te ríe No hay enemigo, pero que te vas a ser de mi amigo No hay enemigo, pero que te vas a ser de mi amigo No hay enemigo, pero que te vas a ser de mi amigo No hay enemigo, pero que te vas a ser de mi amigo No hay enemigo, pero que te vas a ser de mi amigo No hay enemigo, pero que te vas a ser de mi amigo